¡Viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría! ¡Que viva su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro! Anabel, te estás perdiendo esto desde el corazón de Barlovento, ¿ah? Nada menos que entre Higuerote y Curiepe, en donde llaman brisas del dividivi. Allí estamos inaugurando una base de misiones que tiene el nombre de Ayacucho Chávez. Bueno, yo quiero felicitar a todo el equipo de Corpo Miranda, a la alcaldía y a todo este pueblo organizado en sus consejos comunales porque nos permiten seguir profundizando en la guerra contra la pobreza como lo quiso nuestro comandante Chávez. Hay que recordar que las bases de misiones son un instrumento, una especie de taladro para romper el piso del 5% de la pobreza extrema y llegar al corazón de nuestro pueblo, al encuentro con nuestro pueblo, atacando la educación, la salud, la alimentación, la cultura, el deporte, incorporar a todas las misiones en un solo equipo para dar respuesta a los servicios, a la vivienda y a todas las necesidades de nuestro pueblo. Yo quiero, con las manos sagradas de nuestras comunidades, abrir y dar por inaugurado esto en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Inaugurada esta base de misiones, me gustaría que una de las voceras fundamentales, ¿cómo te llamas tú, chica? Astinencia Machado. Astinencia Machado. Lo que pasa es que a mí no me gusta pronunciar ese nombre. Toma, Astinencia. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo ves la cosa? ¿Qué hizo la gente? Bueno, vicepresidente Antenohada, bienvenido, bienvenido todos. De verdad esto ha sido un trabajo al dúo, un trabajo duro, pero entre comunidades, con las instituciones en apoyo, porque sin las instituciones no hubiésemos podido hacer nada. Somos cinco consejos comunales, de la cual tenemos 1.200 familias, tenemos mesas de trabajo, tenemos censo de niños con discapacidad y todo lo demás, el censo de alimentación, ya de vivienda, ya tenemos 10 mesas conformadas por el sistema de misiones. Y bueno, le damos las gracias y lo único que espero es, le digo al presidente Nicolás Maduro, que deseo que hable conmigo porque deseo abrazarlo y nosotros que cuente con este pueblo que estamos rodilla en tierra. Y somos 10 consejos comunales.